Se me olvidó comentar dónde estamos yendo a Ciutatical en un tour a las 3 de la mañana para ver el amanecer y con guía. Unas 5 horas estaremos y ya sí, acabamos de llegar justo ahora, creo. Pues ya bajamos. Ayer el que nos vendió el guía y eso, nos dijo que seguramente veamos alguna culebra, alguna serpiente o incluso alguna tarántula. Así que a ver. Mi nombre es Luis y bienvenidos al Parque Nacional Tical. Me va a tocar hacer el servicio en ambos idiomas el día de hoy. Vamos a caminar. Acá lo que es el Templo 4 y acá el Templo 4 no hay mucha información. Señores, necesitamos llegar a lo que es el Templo 4 en el camino hacia arriba. Bien, escorpiones, tarántulas y todo un poquito. Entonces necesitamos caminar, concentrarnos en el camino, ¿verdad? Y posiblemente alrededor de las 6, 6.15 de la mañana yo voy a estar dando información en general del sitio y vamos a explorar el Parque Nacional Tical juntos. ¿Les parece? ¿Listos? Sí. Vamos. Bueno, lo dicho. Nos volvieron a repetir que podemos encontrar escorpiones, tarántulas, las culebras, de todo. Así que a ver. La verdad es, esa es una de las cosas que más me atrae. Por cierto, vamos con una chica que conocimos en el autobús que es de Costa Rica. Se llama... Es que soy muy mala para los nombres. Soy malísima. Pasando vallas. Hay más extranjeros que otra cosa. Hay mucha gente que habla inglés. Todos somos extranjeros, de hecho. ¿Todos? Ah, sí, todos somos extranjeros, entonces. Ahí está la luna. Bueno, por el momento ya hemos visto los sapos. Nos dijeron que vamos a ir por un camino. ¿Un atajo? Sí, un atajo. Por un atajo, pero que va a estar resbaloso. Cuidado con las raíces y con... donde pisen. Cuidado con las raíces. Vale. ¿Y con las arañas? Ah, sí. Pues sí. Y los alacranes. Y las serpientes. Esta es la entrada. Disculpa, he leído bien. Sí. Algo así que se ve. Estamos subiendo un montón de escaleras al llegar hasta... hasta el edificio. Bueno, no recuerdo cómo lo llamaron. ¿Templo? No sé. Es cansado esto. Es un mono. Ah, qué bonito. ¿Eso es un mono? Algo así. ¿Eso que se oye es un mono? Sí. Vamos para allá. Ay, corre, ¿cómo se oye? Parece que hay un jaguar. Es lo que te digo, que... Son sonidos similares. El mono. ¿Cómo se oye el mono? El mono se oye mucho. Parece que nos va a comer. Se oye. ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? ¿Cómo se oye? No se oye. ¿Sí? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Se fue! Pues ya vimos el amanecer, escuchamos a los monos, escuchamos a los pájaros, vimos la niebla, vimos todo y ya vamos para abajo para donde nos está esperando el guía para seguir el recorrido. ¿Qué amanecer se llama Jotí en España? Mmm... es que no sé si hay... Debimos a ver tres galletas, estos se acercan, cuando ven comida se acercan un montón. ¿Sí? Sí. ¿Qué amanecer? ¿Qué amanecer? ¿Qué amanecer? ¿Cuándo se ve a caminar ya? Vení entonces. ¡Loi! 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 ¿Por el camino tenemos alguna de vosotras? ¿Tienes hambre? ¡Muera, de! ¡Ror de fruta! No, no tengo nada. El guía está hablando en inglés y a nosotros nos está hablando en español, así que no he grabado. ¿Quieres salir? Ya salí. Ahora, ahorita. Nos contó que este lugar es la segunda reserva más grande del mundo. Está por debajo del Amazonas. Y yo siempre quisiera ir al Amazonas. Oh, qué chulo. Después vendremos por muchos sitios nosotros. Ahora, ¿qué es lo que se llama el pajarito? Qué bonito. Y el nido es este que está acá, ¿no? ¿Esto es el nido? Es el nido. Bueno, yo creo que está acá arriba. ¿No? Pues, they can't have an idea. esta zona no está construida para las minas como cuchillos, navajas esto es muy sólido y la piedra de cal es algo diferente no hagan esto en los templos no hagan esto en los templos por favor esto es cal, escuchen esto es chalk vas a grabar y vas a poner en Youtube me va a tomar todo el día me va a tomar todo el día para hacer un bloque pero lo voy a hacer me va a tomar un día completo, pero voy a hacer un bloque así lo hacían? así lo hacían más o menos esto es un ejemplo esto es un ejemplo quiero ver, quiero ver está más poca gente vamos a subir esta pirámide esta pirámide esta pirámide vamos por grupos de habla hispana los que no entendemos esto es bueno por lo más difícil entiendo algo pero no me quiero quedar sin información si, yo también estoy pagando para que me hablen en el idioma ah bueno, nuestro grupo se ha ampliado ahora somos más antes estábamos Reven y yo y la chica de Costa Rica llega a tener una chica de Colombia era una selfie igual cuesta cuesta y ese si está difícil hay que hacerlo, hay que hacerlo ya estamos aquí si es verdad la del sol pero cuando subí aquella respira por favor el complejo es ahí el guía se podría inventar todo y no daríamos cuenta pues si una esposa debe ser reformada de restauraciones o existen en algún otro movimiento si, es lo que suelen hacer pero esto si, mira esto tiene pero son como varios palitos amarrados amarrados lo logré lo logré y está mucho más bonita ya se vieron bajar el chico hasta puede correr están bien cuadraditos pero si ves piedras no se puede correr no se puede correr no se puede correr se puede caer las piedras que están buenas su condición es cruel esta pirámide esta pirámide es la grandota por favor venga que bonito el chico es la necrópolis este es el el templo dijo el más importante el más importante el templo uno No, 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 no.